Bueno, recién hacíamos referencia de manera directa a esta convocatoria que han efectuado determinados diversos sectores relacionados con el Frente de Todos, algunos con movimientos sociales, para cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Hay una fuerte movida en redes sociales al respecto, pero hay una movilización prevista creo que para el primero de febrero. Yo aprovecho esto, y ahora vamos a darle pie a nuestro entrevistado, pero acaban de conocerse unas declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haciendo referencia justamente a este tema, diciendo, me parece muy grave el ataque del gobierno nacional a la Corte, que participen funcionarios nacionales de una marcha contra la Corte, me parece gravísimo, y que el presidente Alberto Fernández lo avale también. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué opina al respecto a uno de los convocantes, a uno de los organizadores de esta movida, que es el doctor Juan María Ramos Padilla, que es juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están, Mauro? ¿Cómo andamos? Bueno, primero, vamos a decir la génesis de esto. Yo hace años que vengo criticando a la Corte, y muchos más años que vengo criticando las estructuras del Poder Judicial. Yo venía sintiendo mucho ganas, y me encuentro en un grupito de personas de bien, que decían, no puede ser, no puede ser, hay que marchar. Y bueno, les contesté, les dije que era muy cierto, que teníamos que salir, que nos organizáramos, y bueno, se organizaron muy rápidamente, en los primeros, en los primeros, en diciembre, esto empezó a crecer, a crecer, bueno, después, hubo dos o tres fallos que entoraron, y se fue a comienzar de, ya no lo sé, hoy me están llamando de todas las provincias. ¿Cuáles, cuáles, Juan? ¿Qué fallos particularmente fueron los que alentaron esta movida? Lo que pasó, lo que está pasando con el torneo, el desabogado, el querellante, defensor, la causa, la causa, el consejo, la magistratura, todas las causas que el lado tiene que ver con lo que necesita el pueblo. Si la gente necesita un Poder Judicial en serio, con fallos creíbles, con, eh, la verdad se ha encontrado esta pavada, es que, eh, la RETA no quiere, claro, es que es miedo a esta marcha. Este, Burge también va a decir, no sé qué pavada, bueno, hoy, hoy si me reconocen los enemigos, quiere decir que vamos por el buen camino, los que han hecho del Poder Judicial la peor porquería, puede llamar lo que hizo la, lo que es la justicia de la RETA, ¿no? Este, igual de los monstruos que tenemos en la justicia nacional. Es decir, el Colini, lo único que ha pasado es que se murió boladillo. Esto lo tenemos que cambiar, y no hay solución institucional. Es que el pueblo tiene todo el derecho de recuperar su poder y exigir, este, exigir cambios. Exigir se vayan, estos cuatro, que lo único que hacen es dictar fallos en defensa propia ahora. Este, por ejemplo, ahora van a, han impedido que Bertucci y Brea, este, se vayan. Al Congreso le ponen 120 días. ¿Por qué no le pusieron 120 días cuando se apuraron en dos meses la verdadera de problemita de trabajo a, a Brugle y a Bertucci? ¿Por qué esperaron 10 años para meterse con el Consejo de la Magistratura? Será porque ahora quieren mantener, este, la posibilidad de ver quiénes son los jueces que entran y quiénes son los que hay que echar. A mí la gente está esperando una justicia que sea creíble, pero que al mismo tiempo. Eso. O sea, el problema de la violencia, la duración de los juicios, el maltrato judicial. O sea, ¿sabes qué? Usted, el gobierno de llamar Mauro a que pasemos un ratito con los malos ascensores que hay en la corte, y va a escuchar, seguramente, algún juez que, ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas. Este, igual contestas, ¿cómo debe tener problemas? Hice tu trabajo. ¿Sabes cuál es la forma de no tener problemas? Fallar siempre para el más poderoso. La gente eso lo sabe porque lo vive, porque lo padece. Esto no es una cuestión. Yo estoy sorprendido porque me están llamando. No sé cómo consiguieron mi celular. Ciudadanos, a pie, que me dicen, doctor, yo le quiero, yo soy de tal lugar, que se yo, de un pueblito, de otra provincia, voy a viajar en auto, este, digo, no, ah, en su parte allá, no, pero como ven, yo lo tengo tres lugares, y a lo, para así, este, compartimos, este, llevo a alguien, este, es impresionante lo que está pasando. Sí, eso, me imagino, y además, bueno, conociéndote hace tantos años, sé que cuando te pones una causa al hombro, vas a, a fondo con estos temas. Ahora, ¿sabes cómo me cascotearon? Primero me ignoraban hasta los amigos, después me cascotearon. Y ahora, ahora son todos, ahora todos quieren agarrar el micrófono, pero guardan, ¿qué es eso? ¿Qué te pareció? Te lo pregunto, porque ayer hubo declaraciones, bueno, de Juan Martín Mena, que sabemos que también tiene una mirada bastante similar, pero ayer, de algún modo, en sus declaraciones periodísticas, Alberto Fernández también avaló la marcha. Algo que destacan hoy los diarios, que claramente lo que están diciendo es que el kirchnerismo quiere avanzar sobre, sobre la justicia. ¿Qué opinas que el presidente se sume a esta movilidad? Nosotros veníamos, este, reclamándole al presidente, que empezara a hablar. Yo le pedí una cadena nacional, ¿no? Este, pero bueno, de a poco. Este, ya empezó a hablar. Yo tengo la esperanza de que en el último momento decida y venga con nosotros a la marcha, o contemporáneamente, este, con la vicepresidenta y con el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, con el poder legislativo, es decir, Cristina en su condición de presidenta del Senado, ¿no? En su condición partidista, ¿eh? Y, y baja en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, tienen que salir a explicar lo que está pasando con la justicia, y a reclamar que esto se modifique. Que el pueblo de la nación argentina está alto de estos tipos. Que solo traen problemas, y los jueces no están para traer problemas, están para solucionarlos. Hay problemas con la droga, hay problemas, este, de violencia, hay millones de cosas, como para que están preocupándonos del puestito de Bruglia o de Bartucci. Este, y bueno, tengo la esperanza de que en el último momento, este, frente a un, si suele hacer un pronunciamiento pasivo, muy fuerte, igual lo tenés que, claro, tenés que hablar. ¿Te los imaginas asistiendo a la marcha o participando? Yo espero una cadena nacional, los que se pongan al frente de la marcha, los estamos invitando. Había un silencio total, por parte de Alberto, pero ya empezó a hablar, eso es un paso adelante. Y también el minipelio, todos los inauguraban, este, hasta hace unos días. Bueno, esto fue creciendo, fue creciendo, este, va a haber, creo que marchas en casi todo el país, en todas las condiciones llamadas de todo el país. Vamos a ir con banderas argentinas, porque eso es regalarle a la embajada, a las partes que organiza la embajada de Estados Unidos para que usen nuestra bandera, no me gusta. Así que vamos a ir con banderas, con nuestra bandera. Y si quiere Burris, que vaya, que vaya con la suya, y vaya a martear la embajada. Sí, doctor, le hago una pregunta, porque uno de los pedidos es un juicio político. Sabemos que el gobierno no tiene los números necesarios para impulsar ningún juicio político a los integrantes de la Corte. ¿No es un pedido un poco vacío, entre comillas? No, el pedido vacío serviría para poner en conocimiento más de la gente. Pero yo creo que ya la gente sabe, desde hace mucho tiempo que el Poder Judicial no funciona. Y además, la Constitución casi te lo impide, entre los juicios políticos, la Constitución nunca pensó que una mafia podía gobernar uno de los poderes del Estado, que además se iba a poner encima de los otros. Y cuando uno se elegía senadores, elegís dos por la mayoría y uno por la minoría. Imagínate que para tener dos tercios, necesitaría todo el país del mismo color político para tener los dos tercios del Senado. Así que prácticamente imposible. No hay solución institucional. Cuando no hay solución institucional, el pueblo, como dicen los antiguos 21 y 60, recupera el poder que ha delegado en el pueblo. Así que es absolutamente legal, no hay ninguna cosa loca, como están diciendo ahí Rodríguez Garreta. Ni esto de Rodríguez Garreta, que lo llevan a la sangre, ¿no? O sea, que en el 30, cuando lo voltearon a Irigoyen, Uribungo y sus secuaces pactaron con la Corte, presidida por Fiderova, cuyo casal o procurador se llamaba Horacio Garreta, y la doctrina fue precisamente que se podía dar un golpe de Estado y si te iba bien, gobernabas legítimamente. Nosotros le quieren hacer de nuevo, pero en vez de Bayoneta con la toga. ¿Usted cree que es comparable esa Corte o la Corte del Menemismo con esta Corte actual? No, yo estaba de la Corte golpista del año 30. Claro, la del gobierno de Uribungo. Sí, sí, pero esa Corte es comparable a la Corte actual? O sea, es una situación similar. No, esta es peor. Porque esta no solo ha permitido todas las barbaridades que vimos, le han importado nada los fallos que le interesan a la gente, y además ahora está la defensiva y queriendo pasar por el resto de los poderes del Estado. Vuelvo a ponerlo en este 120 días al Congreso para hacer una ley. ¿Cómo van a poner en vigencia una ley derogada, sin intervención del Congreso y sin interrumpir la ley del Consejo de la Maquitectura? Este, se están apropiando y poniéndose por encima del resto de los poderes del país. Esto es un golpe de Estado. Este, un golpe de Estado hablando, pero con los mismos criterios. O Macri nos dijo que quiere hacer desaparecer al que sea el que nos pierde el plato. O no vimos las instrucciones que daban para hacer causas y perseguir a la gente. Bueno, eso de que estos hayan bajado la línea que hagan causas para perseguir a la gente y lo toman a veces los comisarios. Entonces, tenés un Lucas que lo matan y después van y tiran un revolver por ahí y tapan una barbaridad. Este, esas cosas hay que terminar. Especialmente el Poder Judicial está para igualar y no para estar siempre sirviendo a los poderosos. Es un representante en la Corte, Rosa. Juan, vamos a seguir seguramente de aquí al primero entrevistando a diferentes organismos y grupos que convocan a esta marcha para ir palpando también cómo es la temperatura y si como vos decís esto se va a transformar en una movilización popular verdaderamente masiva o quedará circunscripto a los grupos que evidentemente tienen miradas contrapuestas porque yo ya me estoy imaginando la contramarcha de Bullrich para defender a la justicia en este momento. ¿Qué va a defender? Que a los chorros va a defender. Pero yo te digo, esto hay que mantenerlo muy, muy, este, acorde con la temperatura porque es el beneficio de la nación. Es el beneficio del pueblo que necesita un servicio de justicia y no una justicia para servir a los jueces y a la embajada y a toda tarrufa de atorantes. A mí no es, este, no es gratis decir esto, yo soy juez. Sí, sí, está claro, está claro. Juan, te mandamos un abrazo enorme, te agradezco este contacto con Delta y por supuesto seguimos en contacto. Un abrazo a ustedes por ser valientes y atreverse a hablar. Y ahí vamos. Gracias, gracias, un abrazo. Juan Ramos Padilla, uno de los convocantes al juez, Juan Ramos Padilla, ni más ni menos, como él dice, es juez y tiene una mirada claramente radicalizada respecto de esta disputa entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Hay claramente acá, Sol, como veníamos diciendo, una distancia que seguramente no va a saldar ninguna manifestación popular, pero bueno, todo el derecho tienen de convocarla. Yo creo que esto no va a ser otra cosa que generar contrapuntos que profundicen la división que hay en las miradas respecto de cómo funciona el sistema judicial y que poco esto va a significar en el avance a una verdadera reforma del sistema judicial. Yo creo que si algo que cierra la grieta es que el Poder Judicial, el sistema judicial funciona mal. Ahora, desde distintos corrientes todos tiran diversos comentarios. Nunca pudieron aprobar en estos años, ni tampoco durante el macrismo, una reforma, por lo menos en algunos aspectos del sistema judicial, que ayude a paliar alguno de los problemas que tiene el sistema. Ninguno. Entonces, así, en esta forma, es muy difícil que algo cambie. Las 9 y 20 de la mañana. ¡Wake up!